Intentando dirigir los pasos Hasta ahora mis pies no me hacían caso Voy corriendo huyendo de lo que antes No sentaba siempre como un guante Y solo me pregunto si dolerá Si dolerá Mis amigos dicen que ese no soy yo Que se convierte en algo mucho peor Primero sí, después no, pero yo prefiero Bajarme ya de este ascensor Y solo me pregunto Si dolerá Si dolerá Y como ignorar la realidad Vieja amiga que duele pero cura aún más Y como insistir en ser normal Ojalá todo fuese renunciar Molido, borracho Me he tirado de cabeza un charco Confuso, cansado Me he tirado de cabeza un charco Pa, pa, ra, pa, 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 na, na Paparapapaparada Paparapapapaparada Paparapapapaparada Confuso, excitado Nunca antes me había confesado